Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la oveja trasquilada. En esta ocasión les voy a mostrar los cultivos en botellas que estoy realizando. Son cultivos invertidos en botellas de PET. Esto con la finalidad de reutilizar las botellas y de aprovechar mejor el espacio. Además de que tienen la ventaja de utilizar muy poca agua estos cultivos. Y pueden cultivar fácilmente diferentes tipos de jitomate. Yo lo que estoy haciendo es utilizar algunas plantitas que tenía de sobra en mi huerto. Que no tenía espacio para sembrar. Y las estoy poniendo en estas botellitas para ver si logran producirse unos jitomates. Es algo muy sencillo. Lo único que tenemos que conseguir es este tipo de botellas PET de 2-3 litros. Que prácticamente las encontramos en todo lugar. Es una idea para reutilizar. Estas botellas son muy duraderas y las podemos colgar en diferentes rinconcitos. O lugares que tengamos en nuestra azotea o en un rincón de nuestro hogar. Comparando con los cultivos que hago en llantas. Estos de llantas van creciendo mejor. Tal vez a los jitomates les ha afectado el trasplante. El que una vez que la planta se cuelga tiene que hacer un esfuerzo para girarse. Lo que le llaman el fototropismo. Y las hojitas tiene que dirigirlas hacia los rayos de sol. Para hacer nuestras macetas tenemos que cortar la base de la botella y también la parte de la tapa. Teniendo esta forma ya la podemos usar como maceta. Vamos a utilizar un pedazo de tela o de algún tipo de filtro. Y miren aquí tengo unas plantitas que ya estaban a punto de morirse. Las voy a trasplantar esperando que se logren, que se recuperen. Otra ventaja que tenemos con las botellitas colgantes es que no les va a crecer maleza. Y les decía van a humectarse, va a aprovecharse mucho mejor el agua. Porque toda el agua que ustedes pongan a la botella va a pasar por donde está la planta. Esto es una ventaja pero también es un problema. Porque pueden desarrollarse este tipo de hongos. Yo he cultivado unas 25 plantitas y la realidad es que 5 más o menos se me echaron a perder. Se les pudrió la raíz. Pero bueno, estoy esperando con estas 20 que tengo restantes. Les he puesto unas plantitas de frijol en la parte superior. Y vamos a ver, en un mes nos vemos amigos. Y recuerden no olviden suscribirse, estamos por llegar a los 100 suscritos. Gracias.